¡Hola, la! ¡C'est moi! Aquí Heike retransmitiendo ya el capítulo número 9 de la carrera del huracán. Este ya sí que es en directo de verdad, este ya no está ni pregrabado ni nada, estamos aquí en tiempo real, mirando por ejemplo ahora las redes sociales, no tenemos ningún reto para el siguiente partido, las redes sociales. Y nos toca jugar contra los Bucks. Los Bucks hasta la fecha, cada vez que jugamos contra ellos, nos ganan y por paliza, es decir, nos humillan. Quiero enseñaros antes de empezar para que veáis que en estos partidos que no habéis visto la clasificación en la que estamos dentro de los play-offs. Como podéis ver, mirad, vamos aquí, los últimos, los últimos de toda la conferencia este con 45 derrotas en lo que va de temporada. Es ya imposible que entremos en play-offs, pero bueno, vamos a intentar como mínimo terminar la temporada con un poco de clase, con un poco de estilo e intentando jugar lo mejor posible, que una cosa no quita la otra. Nos tomaremos esta temporada como que ha sido una temporada de práctica. No soy candidato a rookie del año, no soy candidato a mejor jugador de la temporada, no soy candidato a nada, a nada de nada, de nada. Eso sí, he sido MVP del partido ya cuatro veces, últimamente con bastante frecuencia, o sea que estoy contento con la mejora que está teniendo el jugador. Así que, bueno, vamos a ver si termina el fantástico tiempo de carga, que a nadie se le hace pesado, por supuesto, son tiempos de carga muy moderados, muy moderados los tiempos de carga, muy agradables, muy entretenidos y muy cosas así. Bueno, ¿qué? ¿Tiramos o qué? Hola. Venga, vamos para allá. Contra los Bucks. Ay, Carmelo. Carmelo es curioso porque es la estrella de nuestro equipo, pero como mínimo en los partidos en los que juego yo tampoco suelo hacer mucha cosa. Destaca más normalmente Estuda Maya que Carmelo, porque además Carmelo la mitad de las asistencias que le hago o no tira o se la quitan o falla, o sea, una cosa muy asquerosa. Mira, ahí estoy yo. ¡Ole, venga arriba, Sagrada! ¡Vámonos! Lo que no entiendo es por qué sigue saliendo Smith en el vídeo de presentación, porque cuando me hicieron titular, que por cierto soy titular, lo hicieron quitando a Smith. Pero bueno, en fin. Si a él le gusta salir en el vídeo de promo, pues que salga, ¿no? Tampoco le vamos a quitar nosotros esa alegría. Bueno, aquí están los quintetos. Ya veis que estoy de escolta, como siempre. Para algo soy escolta. Y vamos a ver qué tal se nos da el partido. Bueno, ya vale de intros. Defiendo a Ojo Tamayo, me suele dar bastantes problemas. Y antes de empezar tengo que entrar aquí en las opciones y ponerme la cámara de siempre, porque no sé qué pasó, que un día jugué un partido fuera del modo mi carrera, que fuera del modo mi carrera no está la opción de la cámara turbo, que es la que te viene de serie por defecto. Y ya no se me ha vuelto a guardar. O sea, por más que entro, por más que ahora la cambie, y veréis que me va a decir, mira, ¿ves? ¿Quieres guardar los cambios de configuración de cámara en tu perfil? Sí, aún así da igual. Cada vez que empiece un partido la voy a tener que cambiar, porque si no me sale una cámara que va girando todo el rato y me mareo. Si alguien sabe cómo solucionarlo, os agradecería que me lo dijerais en los comentarios. Venga, vamos para allá. Vamos a empezar con fuerza, va. Felton, por aquí. ¡Uy, pero Felton! Me cago en el chef. Fallo mío, en realidad. Le he dicho, pero Felton, pero el fallo ha sido mío, que lo he pedido en un momento malísimo. ¡Venga, ese rebote bueno! ¡Venga! Que eso ha sido un despiste. Venga, Charler aquí presionando. ¡Felton! No. Pero tira. Bueno, pues me la juego. Y... ¡Bum! El primero de tres, venga. Vamos para allá. Exacto. Si le dejas tanto espacio, lo va a anotar todo. Porque soy infalible. Bueno, espero que se estén escuchando a un volumen aceptable en los comentarios. De los míos, no, los del comentarista, digo. Bueno, me estáis liando. Vamos, ese rebote, ese rebote. Cago en la puta. Somos malísimos cogiendo rebotes. Ya os lo digo, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos para arriba. De momento ganamos de uno. No es nada esto, ¿eh? No nos confiemos. Feltón, pásamela. Feltón, estoy solo. Feltón, que no me ves. ¡Feltón! ¡Feltón! Hola, Feltón. Gilipollas. Míralo. Se la pasas toda malla fuera del per... Cago en... ¿Ves? Es que para eso, ¿para qué chupas, Feltón? Si es que eres más malo que... ¡Ay! Coño, que se me escapa. Oye, pero yo no tenía que defender a Ojo Tamayo, porque ahora me he marcado otro. Bueno, oye, me estáis liando. Uy. Que te corto ese pase. Venga, esa chapa. Rebote. Pasa por aquí. Pasa aquí. Feltón. Pero Feltón, tío. Bueno, vale, pero joder. Estaba solo yo y corriendo al contraataque. ¿Por qué no me la pasa? Qué rabia, tío. Qué rabia. A ver si te despiden de una vez del partido, digo, del equipo. Se lo voy a... Al final se lo voy a decir al GM. Me voy a activar al GM. No quería, pero al final... Le voy a tener que decir que quiero que te dé menos minutos. Venga, vamos allá. Presionando. Presionando. Que no tire Ojo Tamayo, que es triplista. Venga, cubrida a Mayo. Cubrida a Mayo. Y a Junio. Venga, que ahora ya se la va a jugar porque se les está acabando la posesión. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Casi la falla. La potencia ha sido perfecta. Sí. Venga, Felton. Pásame la... Pase pedido mal momento. Hiros a la mierda. Me tenéis manía. Venga, estuda a Mayo. ¡Oh, tío! Están... Es que, ¿veis? Cuando jugamos contra los Bucks, están como atontados. No hacen ni una cosa bien. Ya los tenemos por delante. Venga. Sí que sí. Bueno, venga. Vamos a ver. ¿Me la vais a pasar? Felton, ¿me la vas a pasar? ¿O me vas a decir pase pedido mal momento si te la pido? Mira, estoy solo. Trae, que me juego el triple. No. 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 Muy largo. Cago en la leche. Mira, qué cara de malo que tengo. Cómo me enfado con mi equipo. Es que no entiendo por qué los Knicks juegan tan mal. Es que no lo entiendo. Los Knicks es un buen equipo. Pues... No sé si es en este juego o qué. O porque yo estoy en el equipo y me lo quieren poner más difícil. Pero juegan fatal. ¡Uy, que te corto el pase, cabrón! Vale, buen rebote. ¡Buen rebote! Gracias, toda maya. Sabía que tú no me ibas a fallar. ¡Uy, uy, uy! Que me cuelo, que me cuelo. Que te hurto. ¡Uy! Mierda. Joder, es que me han empujado. A mí es que si me empujan... Estamos jugando al baloncesto, no al rugby. Oye, oye. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Que nos están sacando ya cuatro puntos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Felton. Pasa aquí. Un bloqueo, va. ¡Uy, uy, uy! Que me voy, que me voy. Vámonos, vámonos. Chandler, entra. Métete. Vale, pues pasa. Pasa, pasa. ¿Qué hago así? Eh, eh. Que te amago. Que te finto. Que te... Que me... ¡Venga, que me meto! ¡Oh, mierda! Pero bueno, he provocado la falta. A ver. Venga, va. Los tiros libres a veces me cuestan un poquito, pero... ¡Uf! Vale, bien. A veces tengo el día buenísimo en los tiros libres y los meto todos. Y a veces no me sale ni... ¡Para Dios! Vale, perfecto. Venga, va. Dos de dos. Sessions. Joder. Mira que soy especialista en robo, eh. En intercepción, eh. Cubrídmelo, cubrídmelo. Que se me cuela. ¡Uy! ¡Uy! No he llegado. Venga, pásasela, Miletón. ¡Uy, joder! Estoy muy lento, eh. Estoy muy lento. Se rebote. Nada, no he dicho nada. ¡Hombre, prigioni! ¿Ya estamos con los suplentes? Joder, macho. Estamos todavía en el primer cuarto. ¡Venga, prigioni! Tírate ese triple bueno, ¿no? Pues pasa. Venga, Pagnani. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Con amague de tiro ahí y todo. Amague. Bueno, amago. Uy, que te la robo. Vale, vale. Para, para, que no quiero hacer falta tampoco. Tampoco. Vale. Ah, pensaba que tiraba. ¡Rebote, rebote! ¿Qué coño rebote si no hay nada? Venga, va. Vamos allá. Prigioni. Buena, Pagnani. Pagnani que, por cierto, en este juego sale más guapo de lo que es en realidad. Porque en la vida real es una persona bastante... Bastante feucha. ¡Uy, que se me... Cago en la hostia que hago yo saltando ahí. Me estoy cabreando ya. Venga, va. Que quedan pocas posesiones. Pruebo el triple. Venga, va. Que pruebo el triple. Vale. No. Cago en la puta. Mierda, sabías que la pasaban al mío, coño. ¡Uy, uy, uy! La robo, 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 robo. Mierda. Joder. Ala, ya no me sentáis, ¿no? Muy bonito. Ya me sé este rollo. Cuando entro vamos perdiendo por carros. Y yo ya me sé el rollo. Ah, mira, pues no solo perdemos de uno. Qué raro. Chalet. Aquí. Bloquea. Que me meto. Estudamaya. ¡Oh, mierda! Mal pase. Vale, Chandler la ha salvado. Uy, qué raro que no la haya sacado fuera. Bien, bien, bien. Venga, ahora estamos por delante, chicos. Venga. Me tengo que poner las pilas porque la verdad es que no estoy jugando muy bien. Deben ser los nervios el directo. Que hacía tiempo que no jugaba un partido comentando en directo. Venga, Felton. Mueve por aquí, Felton. Vale. Un bloqueito o qué. Venga, Felton. Vale, buena. Estudamaya. Devuelve. Devuelve, devuelve. ¡Ah, que te la roban! Joder. Tira, 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 tira. Tira. Vale, tapón. Pero bueno, al menos has tirado. Es que si se llega a agotar la posición me hubiera cabreado yo mucho, ¿eh? Joder, macho, con los robos. ¿Por qué no me salen hoy? Vale, el rebote. Joder, macho. ¿Pero qué pasa? Que solo saben meter de tres. Felton pasa. Joder, con los pases pedidos en mal momento. Sois unos tiquismiquis. Felton, estoy solico, ¿eh? Chandler prepara un bloqueo. Venga, va. Joder. No tengo buena muñeca hoy, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, venga, va. Que no se cuelen, vale. Que no se cuelen y se me cuela a mí el mío. Cubrid, cubrid. Presión, presiona y fuerte. Presionad. Que tiene que tirar. Que tiene que tirar. Y este no es tan bueno. Bueno, es normal que coja rebotes toda malla. Que mide muchísimo más que yo. Felton. Bueno, ya estamos. Ya estamos chupando, Felton. Uy, que te giro. Que te hurto. Que te fuera. Ahí, Brown. Pero súbela, hombre. Venga, que me voy. Que me vuelvo. Que te venga, Chandler. Buena. Buena, 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 buena. Buena asistencia ahí. Vámonos. Pero como siga jugando así, hoy no voy a ser MVP, ¿eh? Hoy estoy flojo. No, no, no. Cabrón. Joder. ¿Dónde vamos? Oh, oh. Estuda malla. Pero ¿por qué no me pasáis, hijos de puta? Que estoy adelantado. Chalder prepara un bloqueo. Venga, pero. Venga, me la juego. Tiene que entrar este hombre. ¡Joder! Pero ¿qué pasa con los triples hoy? Oh, no, no. Que se me cuela. Que no tiren triple. Al menos que no tiren triple. Buena, 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 buena. No. Mala, 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 mala. Tira pedrada. Vale. Y así acaba el segundo cuarto. Podría haber acabado mejor la primera mitad, pero vale. Solo nos ganan de una canasta. Informe del descanso. Jugador del partido. Va a ser Ojo Tamayo, seguro. Exacto. Cómo no. Ojo Tamayo. Bueno. Vamos a ver. Muchas animadoras ahí. ¡Uh! Bueno. Es que encima jugamos en casa. Siempre perdemos en casa. La afición local me odia. ¿Cómo no me va a odiar si solo ganamos cuando jugamos fuera? No, no. Que se me escapa. Joder. ¡No! Vale, vale. Rebote. Ven, 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 ven. Mira, 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 mira. No. Que no te la quiten, eh. Pasa aquí Felton. ¡No! Pero ¿cómo puedes ser tan idiota? Pero que no has visto que estaban ahí todos los defensores. Venga, hombre. Es verdad que me cago en la puta. 11 puntos lleva ya Ojo Tamayo. A ver, Felton. Me la vas a pasar. Vale. A ver, Estudamaya. Vas a bloquear. Como tú y yo sabemos. ¡Uh! Coño, ¿pero por qué no tiras? ¡Hostia, que no me ha funcionado el stick! ¿Cómo puede ser? ¡Hostia puta! Era una jugada perfecta y no me ha funcionado el stick. ¿Por qué no me ha hecho caso? ¡Hola! ¡Qué rabia! Es que no os podéis imaginar la rabia que tengo ahora mismo. Tenía un pasillo, tío, para entrar. Y vale, Sticky no me funciona, hijo de puta. Hijo de puta. Felton, pasa aquí. Venga, Estudamaya. Devuelve, devuelve. A la segunda no me va a pasar, hombre. Venga, vámonos. ¿Dónde está? Aquí tengo que defender. Está aquí. ¿Qué haces aquí abajo, cabrón? Si está ya colado en la zona. Y este me va a hacer un bloqueo, pero no me hagas el lío. Oh, he saltado pronto. ¡Rebote! Vale. Vale. Pasa aquí, Felton. Venga, Chandler. Bueno, no pasa nada. La falta es buena, la falta es buena. Buscaba la asistencia, pero la falta es buena. Bien. Llevo muy pocos puntos. Y muy poco todo. Y un 29% solo de tiros de campo. ¡Qué pena, madre mía! ¿Qué cifras que estoy haciendo hoy más malas? No vais a coger el rebote, ¿no? Si ya os conozco yo. ¿Para qué? ¿Para qué el rebote? Si yo ya os entiendo. Dá palo. Dá palo. Ir a buscar el rebote. Mola más perder. Venga. Di que sí. Regalad más tiros libres, ¿eh? Venga. Primero dentro. ¿Quién entra? Henson. Bueno. A mí no me incluyo porque será la pivot. Mientras no me cambian a la escolta. Que lo podrían cambiar, por cierto. Porque estoy de Ojo Tamayo ya hasta la puntita. Felton, pásamela, pásamela, pásamela. Tengo aquí un carril. Felton. Pero, mira que eres gilipollas, macho. Bueno, bien, Chandler. Bien, Chandler. Que, por cierto, le llaman Chandler, pero en realidad... Eh... Chandler, escrito así, se pronuncia Chelder. Como el personaje de Friends. O sea, que no entiendo por qué le llaman Chandler. ¡Oh, oh! ¡Muy buena, muy buena! Venga, Felton, esta vez sí que la... No, pues pasa, 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 pasa esa asistencia ahí. No. ¿Qué? Falta de pie, me cago en la puta, tío. No he dado tiempo ni a pasarla. Bueno, no pasa nada. Va, pásasela a Prigioni. Bueno, pues pásamela a mí. Vale. Venga, Anzoni, vamos a hacer tú y yo algo interesante. Venga, Prigioni. Digo, Pagnani, perdón. No es que son los dos con apellido italiano y me lío. Pero, ¿por qué no la metéis cuando os la paso yo? Porque sois tan cabrones. Joder. Tírala un poquito más tortidas y eso, eh. Pagnani, tranquilo, eh. Con calma. Tuércela bien ahí, venga. Uy, uy. Vale, vale, vamos allá. Ahora está Champer en la carretera. Ahora está Champer jugando. Champer a veces hace cosas buenas, a veces hace grandes mierdas. Cubridme a este. Bien, buen rebote. Vamos, Pagnani. Pásamela a mí. Champer. Joder, estabas debajo, tío. Vamos, ese robo ahí, bueno. Venga, Prigioni, te veo. Prigioni. Me cago en sus muelas, tío. Pero, ¿por qué os ponéis cremita en las manos antes de jugar? Que os resbala todo luego. Me da una rabia cuando tú haces el pase. Haces el contraataque bien. Y el otro tiene la mano de trapo. Y la toca, pero no la recibe. Devuelve. Venga. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues ahora pasas la Champer, hombre, que está más cubierta. Ahora sí. Bueno. Pero mételo, al menos, ¿no? Pero no pasa nada. Ah, que nos hubiera puesto en cabeza, ¿verdad? Entonces sí que pasa. Eso no se puede fallar. Ah, mierda. Mierda. Se me ha ido la mano. Sí, ha sido Huracán. Ya lo sé. Bueno. Hacer una falta cuando vamos por el tercer cuarto tampoco es como para... Qué rabia me da cuando me hacen bloqueos. Si ahora la meterá, vale. Champer, vale, pues nada. Pásasela a Murray. Murray, pásala a Murray, que a ti te la roban siempre con una facilidad pasmosa. Joder, con los pies, el macho. A ver, Champer. Pásamela, pásamela. Aquí hay un hueco. Un hueco. Venga, Anthony. Vale, pues. Sácala fuera, sácala fuera. Anthony. Cabezota. Venga, Astudamaya. Buena. Vale, ya estamos empatados, va. Venga, vamos a terminar el tercer cuarto por delante, va. Muy bien. Lo digo y dejo que se me cuele mi defensor. Perfecto, hombre. La diferencia entre estos equipos... Ay, bueno, vamos a ver... Uep, Champer. Uy, ¿dónde voy, doy? Oh, Champer, tío. Hostia, qué putada. Es que no... No están muy concentrados, eh. ¡No, la metas! Pero... Pero, ¿queréis pelear un puto rebote? Hostia, mierda. ¡No! Hostia, nos están haciendo el lío, macho. Me cago en la puta con los triples. Y encima estoy casi agotado, va. Murray, pasa. Venga, un bloqueo. Venga, Astudamaya. Tú y yo vamos a hacer grandes... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Murri! ¡Murri! Tío, pero ¿por qué no has corrido más? Vale, 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 vale. No, no le voy a pedir el pase porque no... No me lo va a saber pasar desde ahí. Vale. Hostia, tendría que haber probado el triple desde aquí. Me toca defender a Iliassova. Tío, tío. Venga, va. Alguno tiene que entrar. ¡Joder! Pero ¿por qué no me entran hoy los triples? ¡Oh! No. No estoy muy atinado, ¿no? Hostia, puta, tío. Odio defender, ¿eh? Es que es chunguísimo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué corto el pase! Cuidado que Iliassova es triplista. La tiene que fallar por huevos. Saltar a ese rebote. ¡Hostia, puta! Pero ¿cómo puede ser? Tres defensores, solo uno de los backs y lo coge el de los backs, tío. Pero ¿cómo podéis ser tan malos cerrando rebotes? Mira, Anthony con su cara de kiwi amargo. Venga, vamos a poner el último cuarto. Joder. Esto está un poco feo, ¿eh? Mejora tu tiro de campo al 50% antes del final del partido. Sí, bueno. Ya se probará, pero es difícil. Vamos a ver. Belton pasa por aquí. Quiero un bloqueo para... ¡Uop! ¡Venga, Smith! ¡Venga, arriba! ¡Buena! ¡Bien, bien, Smith, bien! Ahí me has gustado. Venga, que viene Delfino, que viene Delfino, que viene Delfino, que viene Delfino y del gordo. ¡Mierda, que se cuela ese rebote! Vale, menos mal. Y lo ha cogido Felton, que es el más bajito del equipo, ¿eh? Tócate los huevos. ¡Felton por aquí! Venga, Felton. Ahora. Bloquea Chandler. Seis en el reloj de posesión. Felton, triple. Felton, triple. ¡Bien! Pero, ¿por qué tienes que moverte primero para que no cuente asistencia? ¡Vamonazo! No, 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 que se cuela. Fallo mío, fallo mío. Joder, estoy ya en C. Madre mía. Venga, Anthony. ¿Por qué no se abre? ¡Chandler! Uy, uy, que se te escapa. Trae, pasa. Oh, pero, ¿cómo puedo perder todos los balones, tío? Tengo las manos de trapo. Venga. Anthony, pasa. Que me juego el triple. ¡Uy, coño! Tenía que tirar. Se acababa la posesión. Sí, ya lo sé. Gracias. ¡Joder con los bloqueos, tío! Tenéis hasta los... ¡Uh! ¡Mierda! Bueno, buen intento, Smith. Buen intento, Smith. ¡Joder, macho! Ya vamos a perder otro puto partido. Siete. Nos sacan cuatro puntos. Si mete este, nos sacan cinco. Bueno, a ver, es salvable, pero tenemos que jugar mejor. Y yo estoy agotado, no os lo veis. Y anota, así que convierte ambos tiros. Bueno, vamos a jugar con calma. Hagamos una cosa. Con calma, pero bien, ¿vale, chicos? Calma, pero bien. Venga. Felton, pasa aquí. Vale. Con calma, pero bien. Venga. Felton, vale. ¡Ay, joder! ¿Pero queréis tirar tiros que los veáis claros, hombre? Venga, un robo estaría muy bien. ¡Oh, mierda! Estudamaya. Mejor, mejor. Vale, se va Smith. Smith lo habían puesto de a la pivot. ¡Smith lo habían puesto de a la pivot! Pero si era el escolta titular. ¿Qué coño haces poniendo a Smith de a la pivot? Cuando Estudamaya es mucho más alto. Y defiende mucho mejor. Ya estamos en el último cuarto. Casi han transcurrido dos minutos y medio. A la zona. ¡Joder! La mete toda, tío. La racha se prolonga y no miran atrás. Como dejemos muchas más, nos van a follar vivos. Ahora, ahora que está Estudamaya. Pásamela aquí. Venga, Estudamaya. Vamos a hacer cosas de las nuestras. Las que tú sabes. Con el bloqueo. Estudamaya. Buena. Buena, buena, buena. Tú y yo sí que sabemos. Venga, va. Venga, cubrida al del gordo. Estoy defendiendo lo más fuerte que puedo. Al rebote. ¡Joder! Bueno, lo ha cogido Pelton bien. Y vosotros... Hombre. Si me la pasan, me meto por el hueco. O pásasela Anthony que está a tomar por culo. Claro, mucho más horror. Mucho más horror. ¡Joder! Y ahora falta. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a poner las pilas o qué, chicos? Bueno, yo el desafío dinámico... ¡Hola! ¡Qué idiota! Estaba empanado. Me cago en la hostia. Estaba empanado mirando el porcentaje. Iba a decir que el desafío dinámico está claro que ya no lo consigo. Porque llevo un veintidós por ciento. A ver, Pelton, abre aquí. ¡Uy, que me voy! ¡Uy, que te rompo! ¡Uy, que te... ¡Uh, uh, uh! ¡Estuda Maya! ¡Voy! ¡Joder! Bueno, quería la asistencia, pero vale. No suele fallar muchos tiros libres, en realidad. ¡Es toda Maya! Vale. Si antes lo digo... Venga, tranquilo. Venga. Venga, Grandullón. ¡Mételo! ¡Vale! Vale, nos ganan de seis. Quedan dos minutos y pico. Poderse hacer se puede hacer, pero es chungo, ¿eh? ¡Esto, cabrón! Deja de dar vueltas. Miradlo, sabía que se lo iban a pasar al mío. ¡No, triples no! Vale, vale, vale. ¡Rebote, rebote! Buena, 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 Anthony. Buena, Anthony. Buena, Anthony. Pasa aquí, Anthony. Pasa aquí, Anthony. Pasa aquí, Anthony. Pasa aquí. Ven, vale, vale, vale. Pelton, venga desde fuera. ¡Felton! ¡Uy, la madre que lo parió! ¿Qué cojones hace girándose de espaldas? ¿Qué cojones hace girándose de espaldas? Que me meto, que me meto. Venga, va, me la juego. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Nueve puntos llevo solo. ¡Qué asco de partido! Os juro que en el partido anterior hice 22 o 24. No me acuerdo, hice 20 y algo. ¡Venga, que te la robo! ¡Buen robo ahí! ¡Venga, Felton! ¡Pasa aquí! ¡Pero por qué a Chandler! Si lo metes, vale. Vale, bien, bien, bien y bien. Perdemos de uno solo, chavales. De uno. De uno. ¡No, joder! ¿Por qué se me tienen que colar a mí, además? Me da una rabia. Me siento un inútil. ¡Venga, que me cuelo! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Oh! ¡Joder! Quería forzar la falta. Y no ha colado. ¡Eh, eh, eh! Frenada ese, frenada ese. Vale. Compresión, compresión. Compresión, que no tiren. ¡El robo! Pero que, ¿cómo podéis ser tan tontos? ¿Os habéis quedado mirando la pelota? ¡Venga, venga! ¡No! Faltan tiros. ¡Falla la anda, Sanders! Vale, bien, 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 bien. Cinco, vale. Nos sacan tres puntos de desventaja. Con esto, cuatro, supongo. ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Ha fallado! Pensaba que lo iba a acertar, ¿eh? Yo ya asumía que lo iba a acertar. ¡Ay, coño! Me has hecho un pase un poco difícil, ¿eh? ¡Estuda Maya! ¡Buena! ¡Venga! Convírtelo en tres. Convírtelo en tres y empatamos. Y estamos ya terminando el cuarto. Como nos vayamos a la prórroga, me cagaré en todo porque odio las prórrogas. En el partido anterior, tres putas prórrogas. ¡No, no! ¡No, pues hay que robarla, eh! ¿No estamos en bonus? ¡Sí estamos en bonus! ¡O no estamos! ¡Estamos en bonus! ¡Pero cómo hacéis falta si estamos en bonus! Bueno, vale, que solo nos sacan uno. Vale. Tenemos la opción de un triple, chicos. Un triple. Es lo que tenemos que hacer. ¡Un triple! ¡Un triple! ¿Me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando, no? ¡Un triple! Vale. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos a por el triple! ¡Uy, que me voy! ¡Pelton, prueba el triple! ¿No? ¡Pasa aquí! ¿Me la juego o qué? ¡Venga, va! ¿Bloqueo? ¡Por favor! ¡Entra, por favor! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Joder! Estaba la victoria ahí, ¿eh? Otra derrota más. ¡Míralo! ¡Qué cara que tiene! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Ese triple tenía que haber entrado. ¡Joder! Míralo, no, es que no... Está cabreado. ¿Por qué no le ha entrado el último triple? Normal. Objetivo dinámico mal. 82 monedas. Encima, nota de compañero C. Positiva, pero C. Bueno, al final 9 puntos, un rebote, 5 asistencias y creo que un robo. No he destacado mucho que digamos, aunque en general es que mi equipo ha estado muy flojo. Mirad. Mira, Estudamaya 9 puntos, Chandler 9 puntos, y luego Anthony 7 y Felton 5. Si es que tampoco se ha lucido nadie demasiado, ¿eh? No quiero ni mirar el jugador de partido porque está claro que no soy yo. Vamos a la rueda de prensa a ver qué nos cuentan. Algo de un disparo o de un tiro. Pudiste haber mantenido a tu equipo con vida con ese tiro al final, pero no entró. ¿Crees que podrías haber intentado conseguir una mejor situación de tiro o pasado el balón? Pero si era el último segundo... A ver, hicimos todo lo que pudimos. La verdad es que no lo sé. Pasar nunca ha sido una opción. No hay forma de saberlo. Hicimos todo lo que pudimos, vamos a decir que es lo más humilde. Y la afición local me odiará. ¿Veis? Es que el apoyo de la afición local siempre me va para abajo. Tengo un apoyo de la afición local asqueroso. Os lo voy a enseñar un momento antes de terminar el partido. Voy a enseñar el apoyo de la afición local. Para que veáis que es que me odian. Me odian profundamente. Y no entiendo por qué. Yo no les he hecho nada. Madre mía, madre mía. Pasamos ya de la media hora de vídeo. Vamos rapidito. Porque esto es súper largo. Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que en las rotaciones juego 40 minutos por partido. Y eso hace que... Pues que juegue mucho. En los vídeos pues se hacen largos. Bueno, vamos a ver. Vale, a ver. Mirad, el apoyo de la afición local 34%. Lo cual es asqueroso. ¿Qué dice las redes sociales? Buf, me ha costado aguantar hasta el final. Creía que Haker se llevaría el gato al agua. Pero esta vez no pudo ser. Pues no, he hecho lo que he podido. Castaña, castaña, castaña. Estoy viendo las repeticiones de Haker y eso resume su partido. Castañazo. Anda y que te den. Mal Haker en este partido. Los links necesitan que anote al menos dos cifras para ganar. Así, ya. Es lo que estaba haciendo en estos partidos. Pero he jugado muy mal. No me lo creo. Un rebote para Haker. Ya estamos con los rebotes. Que soy bajito comparado con el resto del equipo. Vi a Haker después del partido y mencionó un par de tiros que le gustaría repetir. En un partido igualado no puedes cometer ningún error. Y claro, ya eso es cierto. Bueno, Haker tuvo una noche horrible. Lo que tú digas. Y bueno, buen partido de Haker y los Knicks. Desgraciadamente se encontraron con los backs en una de sus noches. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así le podéis dar a like. Lo podéis agregar a favoritos o compartir. Vaya, hombre. Encima se nos lesiona Chandler de una a dos semanas. Esguince en el dedo del pie. Cojonudo. Cojonudo. Bueno. Como iba diciendo, espero que el vídeo os haya gustado. Le podéis dar un like. Agregarlo a favoritos o compartirlo por las redes sociales si lo creéis oportuno. Y sobre todo, suscribiros al canal para seguir tanto esta serie como el resto. Y animarme a hacer más vídeos. Yo soy Haker y nos vemos en el próximo gameplay. Sed buenos hasta entonces.